Gracias por continuar con nosotros aquí en la revista y la pensión alimentaria y el aguinaldo se juntan en esta época y es por eso que se debe hacer un cálculo bien y también diferentes situaciones que se presentan en este momento donde las mamás muchas veces que son la mayoría mujeres que solicitan la pensión alimentaria en este país tienen muchísimas preguntas, es por eso que está con nosotros el abogado Boris Molina, licenciado, muchísimas gracias por estar acá, muy buenos días. Hola Sergio, muy contento de estar por acá nuevamente. Licenciado, ¿cómo se hace ese cálculo primero del aguinaldo y la pensión alimentaria? Bueno, hay que diferenciar si estamos hablando del aguinaldo para la pensión alimentaria o el aguinaldo laboral, me imagino que entonces nos concentramos en el de la pensión alimentaria. Totalmente, pensión alimentaria. Es un mes exactamente igual entonces al de la pensión que se haya tasado para el beneficiario en este caso. Ahora, licenciado, las pensiones a veces fluctúan mucho durante los meses, que pidieron un aumento, que pidieron una rebaja, ¿qué pasa con todo eso? Bueno, eso es importante, Sergio, porque el que priva es el último que se haya establecido. Por decirte algo, si se estableció entonces un aumento de la pensión a partir del mes de julio y quedó, digamos, en 100 mil colones, antes de estar en 80 mil, no es como el aguinaldo laboral que se hace un cálculo, digamos, de lo que se recibe entre el mes de diciembre del año anterior al mes de noviembre del año que sigue. En este caso no, en las pensiones alimentarias, si ya se estableció como monto de pensión 100 mil colones, el treceavo mes, que es lo que se conoce, entonces, como aguinaldo, va a ser del mismo monto que se haya fijado, es decir, de los 100 mil colones. Y ahora se ha hecho un ajuste, ahí sí, digamos, están relacionadas las dos cosas para que se pueda pagar hasta el 21 de diciembre. Antes la ley decía que tenía que ser en los primeros 15 días, pero resulta que usted como trabajador recibía su aguinaldo hasta el 20 de diciembre y la pensión lo obligaba a pagarle a su hijo, entonces, el aguinaldo de la pensión alimentaria en los primeros 15 días, entonces había un desfase. Claro, no tenía plata la gente. No tenía plata, entonces, se hace ese ajuste para que precisamente la ley del aguinaldo laboral dice que es hasta el 20 y la ley de pensiones alimentarias se reforma para que sea hasta el 21, es decir, que las personas tengan un día más para poder pagar el aguinaldo a los beneficiarios que tienen. Licenciado, ¿qué pasa si la persona se atrasa unos días con el aguinaldo? Bueno, técnicamente no se puede atrasar en materia de pensión alimentaria, al día siguiente del atraso ya la persona beneficiaria puede establecer lo que se llama el apremio corporal, porque es una obligación, es la única posibilidad de que una deuda se convierta en prisión. Ahora, ¿se le puede pedir una prórroga a la mamá, por ejemplo, o al papá si tiene pensión, deme tres días para pagarle la pensión o eso no se puede? Usted puede hacer la solicitud, que se lo acepten es diferente, sí puede hacerlo al juez, ¿verdad? El juez tiene la potestad de poder decir si por alguna circunstancia especial sucede algo, que el juez ve que eso amerita el atraso, entonces el juez podría conceder esa prórroga, pero digamos también se puede pactar entre las partes perfectamente. Bien, vamos a leer aquí algunas consultas de Facebook. Licenciado, por ejemplo, dice una, Mi ex marido es un canchudo y solicitó rebaja de pensión para que no pagara un buen aguinaldo a mi hijo. ¿Qué podemos decirle? Bueno, tanto la rebaja como el aumento de la pensión es un derecho de la persona obligada. El asunto va a ser que el juez va a tener que tomar la decisión de tres cosas que son fundamentales, Sergio, que es los ingresos de los padres, o sea, tanto el del uno como del otro, las necesidades del menor, ¿verdad?, que eso es fundamental, o no necesariamente el menor, porque puede ser un mayor el beneficiario. Entonces, las necesidades del beneficiario y sobre todo, digamos, la ponderación de los intereses entre esas dos cosas, ¿verdad? O sea, no necesariamente tienen que pagar lo mismo los padres. Si uno tiene mayores ingresos, proporcionalmente puede contribuir a la manutención en esa proporción. Aquí hay otra consulta. ¿Se esconde todo el mes de diciembre para pagar el aguinaldo tardísimo y al final no lo meten a la cárcel? ¿Qué le podemos decir a esta señora que me voy a reservar el nombre? Bueno, técnicamente no podría no meterlo a la cárcel, porque si ella hace la gestión de la premio corporal, en el momento en que logren dar con esa persona, inmediatamente iría a la cárcel hasta que pague ya sea el monto del aguinaldo o lo que tenga pendiente en materia de pensión alimentaria. Definitivamente, ¿qué hay otra? Definitivamente las leyes en este país no ayudan en nada. Trato de que me pague el aguinaldo y el año pasado me costó, me lo pagaron hasta febrero. ¿Qué le podemos decir a esta señora? Bueno, tiene que hacer mayor presión. El tema de la pensión alimentaria tiene una enorme ventaja, Sergio, que es el apremio corporal, es decir, la posibilidad de que esa persona pueda ir a la cárcel. La traba está precisamente en que lo agarre, porque las personas ya conocen de esto, a veces ya saben que cuando la policía viene, entonces es eso, se esconden en las casas o en la casa del vecino y todo, pero si logran hacerle un seguimiento adecuado, lo pueden hacer. Un tip, hay en este momento varios investigadores privados que se dedican a esa labor y entonces convienen con la persona beneficiaria para hacerle un seguimiento a la persona de tal forma que lo puedan identificar o localizar fácilmente, ¿verdad? Entonces ya pueden tener ese acompañamiento, pero por supuesto las autoridades están obligadas a prestarle el servicio a las personas para que lo puedan localizar. Ahora, licenciado, ¿qué puede hacer la señora, por ejemplo, que sabe dónde está el exesposo o el padre de los hijos? ¿A quién tiene que llamar? ¿Cómo se da el proceso para la detención? Si ya tiene el apremio corporal, la orden de apremio corporal que se la tiene que pedir al juez de pensiones alimentarias, entonces esa se la puede hacer valer a cualquier autoridad. Esta pregunta es muy buena por una cuestión muy sencilla. La gente piensa que solo es la policía civil. No, perfectamente puede ir donde un tráfico, por decirle algo, y decirle, mire, tengo esta orden... Ah, ¿de verdad? ¿Un tráfico puede tenerlo? Un tráfico es una autoridad pública. Entonces pueden vestirse en ese momento de autoridad, ¿por qué? Porque se convierte en un funcionario especial para esa ocasión. Entonces, como tiene autoridad pública, perfectamente podría en ese instante hacerlo. Hay gente que discute eso, pero imagínense que la figura, el funcionario de hecho, se extiende inclusive hasta los particulares. Y me parece a mí, o por lo menos yo soy del criterio, que no debería hacerse la excepción en materia de pensión alimentaria por una razón muy sencilla. Existe lo que se llama el principio superior de protección al menor. Entonces, ese principio es de carácter constitucional y de carácter convencional. De tal forma que hacerlo valer por cualquier persona es una protección que tiene, digamos, el mayor rango normativo. Aquí nos están diciendo en Facebook, licenciado, también que para la entrada a clase le cuesta un montón y que no sabe si tienen que pagar o no bono escolar. Bueno, realmente es lo que se conoce como el salario escolar, que también es una protección, digamos, de la ley en el tema de las pensiones alimentarias. Lo que pasa, Sergio, y que aquí no es como el aguinaldo, que es un monto fijo, podría ser que sea distinto. Vamos a poner un ejemplo para que quede más claro. Digamos que la pensión es de 500 mil colones, pero realmente lo que el niño necesita para la entrada a clase son 300 mil. Entonces, el juez puede fijar perfectamente ese bono escolar, como se conoce, en 300 mil colones, aunque la pensión sea de 500 mil. Vea, aquí hay otra consulta que me llama muchísimo la atención, y es de un papá que dice, deposito el aguinaldo, pero sé que toda esa plata que deposito se gasta en el nuevo novio de mi mujer y no en mis hijos. ¿Qué puede hacer este señor? Es súper importante. El artículo 27 de la ley de pensiones alimentarias da la posibilidad de pedirle cuentas a la persona que administra el dinero del beneficiario, porque si esa persona destina para otros rubros, para otras cosas, podría estar incurriendo incluso en un delito. ¿En un delito en caso? ¿Y qué hago en ese caso? Porque es una mala administración de un dinero que no le pertenece. O sea, el dinero es del beneficiario. La mamá o el papá lo que hacen es administrarlo cuando el otro cónyuge es el que lo da. La mamá tiene que justificar en ese caso, licenciado, voy a gastar en esto, esto y esto, y aquí están las facturitas. ¿Se le pueden pedir? Se le pueden pedir, eso es un llamado a cuentas, como que si fuera un alcalde, o fuera el presidente, o fuera un diputado, se le llama a cuentas y entonces ella está obligada a dar, digamos, en qué ha gastado esa plata. O, en caso contrario, si la persona logra demostrar que el dinero, esa persona lo está gastando en otros rubros, por ejemplo, si puede demostrar que recibiendo esa plata se fue para la playa y no le compró nada para la traca, gracias al niño y toda esa cosa. Entonces, ese artículo es fundamental, el 27 de la ley de pensiones alimentarias. Puede tramitar primero la queja, por decirlo así, frente al juez de pensiones alimentarias, pero también podría tramitarlo en la vía penal con base en ese artículo, porque habría un incumplimiento de los deberes alimentarios. Aquí nos están preguntando que qué tengo que firmarle para que salga del país. Tiene que firmar un permiso especial que se hace con este caso, con migración, podría darle, digamos, esa autorización para un solo viaje o por forma abierta, como normalmente se hace, que los padres lo tengan. Si no lo firma, perdón, Sergio, es importante, habría que hacer un depósito de 14 meses, que serían los correspondientes a los 12 meses del año, más el aguinaldo, más el salario escolar. Ahora, también ahí entran seguros. ¿Cómo se pueden utilizar estos seguros? Bueno, realmente son cauciones, lo que se llaman fianzas. Entonces, lo que se paga es, digamos, una fianza para que cubran esos 14 meses. Entonces, por decirlo de alguna forma, si la persona no cumple con el pago de la pensión alimentaria, se lo cobran a la aseguradora o incluso al banco, que es el que podría girar, en este caso, una fianza también. Aquí le doy permiso de que saliera del país y al final no se devolvió. Ahora está en Estados Unidos y no me quiere depositar la pensión de mi hijo. ¿Qué puede hacer? Puede pedir, en este caso, la extensión del proceso, por decirlo así, a cualquier país. O sea, una persona que no paga su pensión y se gira la premio corporal, puede hacerlo valer en cualquier país. En este caso, la recomendación es que lo tramite a través del consulado o de la embajada correspondiente para que ellos ayuden a localizar a esa persona. Otra de las consultas, me da una cólera porque a los hijos, con la esposa con la que está, me imagino que es a lo que se refiere esta señora, les deposita un montón de plata, les da todos los regalos y a mi hijo lo único con lo que cumple es con la pensión. Bueno, en este caso, ella tiene que hacer, entonces, un aumento de la pensión para que se vea que las condiciones son distintas. O sea, si puede pagar más y el hijo necesita más, entonces está obligado a cumplir, obviamente, con el hijo en primer lugar. Pero, licenciado, si yo veo, por ejemplo, esas diferencias entre hermanos, que a un hermano le da más plata, que al otro le da menos plata, ¿yo puedo hacer algo frente a la ley? Sí, claro, porque hay una discriminación. O sea, si el padre tiene la obligación, la tiene por igual frente a todos y todos están en las mismas condiciones. Entonces, si le da más a uno que al otro, el que recibe menos, tiene la posibilidad de poder establecer que él necesita más y el padre tiene más porque le da más a la otra persona. Entonces, todo eso el juez tiene que valorarlo, tiene que ponderarlo y tiene que terminar decidiendo con base en toda la prueba que tenga. Licenciado Boris Molina, muchísimas gracias por acompañarnos hoy con todo este tema. Siempre un placer, Sergio. Bueno, espero verlo en la próxima semana, entonces. Excelente, aquí estamos a la orden. Bueno, todavía estamos con este tema porque vieras que hay muchas preguntas. Licenciado, vamos a terminar con algunas preguntas. Vea, aquí nos están preguntando sobre una mujer que a ella le toca más bien pagar la pensión. ¿Qué puede hacer porque le toca pagar el aguinaldo y se quedó sin trabajo? ¿Qué a quién le puede pedir? Le puede pedir una prórroga al juez. Eso es muy importante. Si no convienen entre las partes, si no hay un acuerdo entre ellos, el juez es el que tiene que dar la autorización para que esa prórroga se pueda extender, justifica que se quedó sin trabajo, que ya no tiene el dinero y le van a dar unos días más para que lo pueda pagar. Bueno, deberían hacerlo. ¿Cuántos días, licenciado? Pues es muy relativo. El juez tiene que valorar la prueba y la justificación para ver hasta dónde lo pueda extender. Pero no sería mucho, lo más diría yo 15 días. Ah, es poquito el tiempo realmente que se da. Realmente poquito. O sea, si usted tiene una obligación alimentaria con una persona que lo necesita, sea un menor o una persona incapaz o una persona que está todavía dentro de los 25 años y está estudiando, esa obligación usted no puede darle la espalda. Usted tiene que ver cómo consigue para poder cubrir esas necesidades, porque se supone que el beneficiario obviamente necesita más ese dinero que usted mismo. Licenciado, y es que hay que ver muchas veces más en la situación en la que estamos. Mucha gente que se quedó sin plata, se quedó sin trabajo, todo eso. ¿Cómo justificarlo frente a un juez? No tengo plata para pagar la pensión. Hay un cambio. O sea, los seres humanos no podemos negar que estamos en una situación absolutamente especial. La pandemia nos afectó a todos por igual. Gente que antes ganaba, por ejemplo, un millón de colones al mes, le dicen, mire, si usted quiere continuar trabajando, le vamos a pagar 500 ahora. Entonces las condiciones ya no son iguales. Y cambian para todos lados, ¿verdad? Cambian para el que produce el dinero y para el que se ve beneficiado de él también. Muy bien, licenciado, muchísimas gracias por acompañarnos hoy con todo este tema de pensiones alimentarias y aguinaldo, porque yo creo que este tema le interesa bastante a la gente con todo lo que estamos viendo y, como lo decíamos, con todas las situaciones de cambio que se están dando. Así es, siempre a la orden. Muchísimas gracias, licenciado. Continuamos con más. Fer, adelante. Sí, se imagina, Sergito, usted o todos los televidentes en casa que...